Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Ay, ay, ay Esta es la ilusión, que yo no guardo de mí, ahora tú no pagarás cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará, no jugar con nadie más, porque lo llevaba de aquí, tristeza y soledad, amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más, se arrepentirá y llorará tu corazón Y te lo pido por favor, ya no pido más perdón Ya no ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte amor Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte amor Y este es el sonido El movimiento, el movimiento Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Y te lo pido por favor, ya no pido más perdón Ya no ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte amor Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte amor Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte amor ¡Suscríbete al canal!